Hola, buenos días. Bueno, ante todo, agradecer a la Asociación Contra Poder la invitación a participar en este acto, uno más de los muchos actos que organizáis y que me parece que demuestran que hay una inquietud política, social, más allá de los problemas específicos cada vez más graves que tenéis en la propia universidad o que tenemos. Bueno, se me ha pedido una exposición más académica, se me ha dicho, pero bueno, evidentemente, sabéis que en la academia no hay muchas cosas que sean objetivas. Entonces, bueno, voy a empezar con una referencia a algunos conceptos básicos que es importante, ya que hablamos en Madrid. Sí, ¿no? Primero, dejar claro que los nacionalismos no existen solo donde no hay Estado, que es como termina siendo un poco el tópico o el sentido común dominante en Madrid, ¿no? Es decir, parece que los nacionalistas son los otros, ¿no? No los que tienen un Estado detrás. Entonces, yo creo que es importante recordar que hay un nacionalismo español que tiene un Estado detrás y que se ha ido configurando históricamente. Por lo tanto, parto de una definición amplia de nacionalismos como todo colectivo político territorial que se considera nación y, por lo tanto, depositario de unos derechos políticos colectivos que lo convierten en sujeto de soberanía real o potencial, independientemente de que haya nacionalismos de que haya nacionalismos de derecha, de izquierda, más etnicistas, más cívicos, más culturales, más políticos, etc. En lo de definición de nación no entro mucho porque, claro, lo importante es la existencia de sentimientos nacionales en un colectivo determinado de ámbito territorial, ¿no? Y, bueno, con mayor o menor peso puede también haber naciones sin un ámbito territorial delimitado, como son las naciones indígenas, por ejemplo, ¿no? Y que existen en distintos lados y que no están reivindicando el derecho y la defensa de la tierra, pero no la delimitación de fronteras en un Estado propio, ¿no? Entonces, bueno, también hablar que, claro, que históricamente, pues a lo que hemos asistido es a unos nacionalismos ganadores y a unos nacionalismos perdedores, ¿no? Precisamente, es decir, los Estados que se forman a partir, sobre todo, en el tránsito de los Estados absolutistas a los Estados nacionales, pues son Estados que surgen, fundamentalmente, de revoluciones, ¿no? como la norteamericana o la francesa o las criollas en América Latina, ¿no? Pero, bueno, en ese marco hay otros movimientos nacionales que emergen también y que no consiguen construir naciones. Y no olvidemos que hay muchos nacionalismos oficiales de imperios, ¿no? Es decir, imperios que se autoafirman precisamente frente a lo que significó la Revolución Francesa. Pero, bueno, llegamos al siglo XX y, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da la paradoja de que un principio claro, como era el principio de las nacionalidades o el derecho de la autodeterminación que había surgido en Europa, en América Latina, bueno, en Haití, ¿no? Es decir, Haití es el ejemplo más claro de revolución que se toma en serio los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y de, bueno, fraternidad, sí, pues, entonces, también para los esclavos, ¿no? Y es la primera revolución anti-esclavista de la historia que reivindica su derecho a ser un pueblo con un Estado propio, ¿no? Y que se enfrenta con una santa alianza internacional contra él y con esa deuda histórica acumulada que le van imponiendo, ¿no? Pero, bueno, me parece importante recordar ese proceso porque decía, el principio de la nacionalidad surge en el marco de las revoluciones de finales del XVIII, en el norte, diríamos, ¿no? El derecho de autodeterminación también en ese marco, pero, curiosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que nos encontramos es con el intento de las grandes potencias de congelar el sistema de Estados posterior a esa Segunda Gran Guerra, ¿no?, para, digamos, erigir la integridad territorial de los Estados que se han conformado hasta entonces como algo invulnerable. Es decir, el principio de autodeterminación queda solo para los pueblos colonizados, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues ahí lo que vemos, pues eso es una imposición, ¿no? Es decir, bueno, resulta que algo que surge en Europa, que sigue habiendo pueblos en Europa que están reivindicando su derecho a ser naciones y a constituirse en Estados, resulta que ven negados esos derechos, ¿no?, y solo se reconocen para los pueblos colonizados, ¿no? Pero, bueno, la historia es muy terca, ¿no?, y lo que hemos visto es que, bueno, que más frente a esas profecías progresistas de que, bueno, progresivamente se iba a ir superando la existencia de naciones y que no iba a haber a sistemas de Estados en los cuales se iba imponiendo la nación dominante, pues lo que hemos visto es que, a pesar incluso de lo que ha significado la globalización o como reacción frente a ella, pues hemos visto que realmente sigue habiendo muchos nacionalismos sin Estado, ¿no?, que cuestionan la integridad territorial de los nacionalismos de Estado, ¿no? Si entramos en el caso español, pues claro, pues lo que vemos en el caso español es que precisamente por querer ser un imperio, la nación española no llegó a construir un Estado capaz de integrar en su seno la diversidad proto-nacional y plural que existía, bueno, desde hace muchos años. Evidentemente, yo no defiendo una concepción esencialista de nación ni una concepción, digamos, que se remonta a muchos siglos. Es un concepto moderno, pero es un concepto moderno que arraiga allí donde existen precondiciones etnoculturales que permitan realmente que en un momento determinado de la historia, con unas ventanas de oportunidad que surgen, se conformen movimientos nacionalistas, ¿no? Y en el caso español, ya digo, lo que vemos es que ese Estado nación español imperial termina perdiendo el imperio y, además, perdiendo su capacidad de reconocimiento en su seno de la diversidad. Podemos hablar de coyunturas históricas como la propia, ya mal llamada, Guerra de la Independencia de 1808-1812, podemos hablar de la Primera República o antes incluso en 1820 con el levantamiento de Riego, no olvidemos que Riego es un referente, ¿no? El himno de Riego para lo que es la Segunda República, ¿no? Podemos hablar de esas coyunturas, pero solo de estas, porque lo que predomina a lo largo del XIX es un nacionalismo español que sigue siendo fundamentalmente conservador nacional-católico, ¿no? Y, por lo tanto, ni siquiera liberal democrático como, en cierto modo, a pesar de su lado centralista, pues es el francés o es el británico u otros, ¿no? Y llegamos al 98 en el que realmente se da la puntilla, ¿no? Y, desde mi punto de vista, el 98 es el punto de inflexión a partir del cual, con la constatación de ese fracaso, esa conciencia de fracaso que refleja claramente la generación del 98, la generación intelectual del 98 y personajes como Joaquín Costa, Luis Morote, entre otros, ¿no? Pues a partir de entonces lo que vemos es la transformación progresiva de movimientos protonacionales como el catalán, el vasco y, aunque más débil, el gallego, en movimientos que también están reivindicando su derecho a ser reconocidos como naciones y a tener su propio Estado o su propia entidad política, ¿no? Y ahí vemos, bueno, pues la experiencia de Gale y Buzca, en el 34, antes, en el 23, ya hay un pacto representante de distintos movimientos y nos encontramos, pues que la restauración canovista, desde la restauración del 75 hasta prácticamente la Segunda República, se refuerza todavía más ese nacionalcatolicismo conservador, ¿no? Y la nacionalización negativa de la dictadura de Primo de Rivera, que no por casualidad tiene como unos principales enemigos los maestros, ¿no? Es decir, los maestros, es decir, ni siquiera aquella institución como la Iglesia, como la escuela, que podía haber servido para una socialización en un nacionalismo liberal o republicano, ¿no? Entonces, bueno, la Segunda República es otra oportunidad fallida, es decir, realmente solo se llega a una España, a un Estado integral, a pesar de que es en Eibar o en Barcelona donde hay una primera proclamación de la República antes de que se proclame en el conjunto del Estado español, ¿no? En fin, y no hace falta hablar de lo que significa la dictadura como consolidación todavía más de ese nacionalismo español excluyente. Y llegamos a la transición en la cual, bueno, pues hay de nuevo otra oportunidad, es decir, partidos de izquierda que bajo la dictadura estaban defendiendo el derecho a la autodeterminación, cuando llega la hora de la verdad dicen que no toca. No toca eso, como no toca el referéndum sobre monarquía o república, ¿no? Porque hay que aceptar principios básicos que tratan de imponer los mal llamados poderes fácticos, ¿no? Es decir, la jerarquía militar, el rey y, por supuesto, el bloque de poder dominante, ¿no? Y la unidad que obligan a respetar, la unidad de España, la bandera regional que había consolidado todavía como símbolo el franquismo, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí lo que vemos, vamos, yo recuerdo el libro. Es decir, no se puede decir que no se planteara el problema. Es decir, un diputado de Euska y Cosquerra, entonces, Francisco Leta Mendía defiende una enmienda, incluso como título octavo bis, ¿no? Es decir, como adición al título octavo que, como supongo que sabéis, pues es el que trata de ofrecer vías de acceso a la autonomía. Y, en cambio, esa enmienda se rechaza, incluso por representantes de partidos de izquierda, ¿no? Y, en cambio, se proclama en esa Constitución una concepción esencialista de la nación, ¿no? Porque, claro, no hay nada más... Por eso, cuando se critican a otros nacionalismos por etnicistas excluyentes y demás, se olvida que lo más etnicista es lo que aparece en el primer párrafo del artículo 2, ¿no? La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esto es insólito en cualquier constitución, en el constitucionalismo en general, ¿no? Es decir, que sea indisoluble en toda la vida, ¿no? Igual que en el manifiesto reciente de 300... Bueno, no el del país, sino el que salió en el mundo, que venía a decir que la unidad de España era indisoluble en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Es decir, cómo se puede escribir el futuro. Entonces, claro, está ese artículo, está la prohibición de la federación, está el artículo 155 que permite que el Gobierno central pueda suspender una autonomía, como en varias ocasiones a pedido Manuel Fraguiribarne o incluso pidió Felipe González, ¿no? Y, por lo tanto, aún reconociendo que, evidentemente, se ha habido un Estado autonómico que ha permitido la configuración de distintas identidades y demás, es evidente que ese Estado ha quedado corto para aquellas comunidades donde hay un sentimiento mayoritario nacional diferente al español, aunque dentro de esas comunidades también haya mucha gente que se pueda sentir tanto catalana como española, en fin, o vasca y española, ¿no? Pero el balance que se puede sacar de ese Estado autonómico es, ya digo, que se hizo un poco para contrarrestar las presiones de Cataluña y Euskadi, fundamentalmente, ¿no? Y que, bueno, pues que lo que ha llevado a que, bueno, que sí, que se configuren otras identidades que también están pidiendo más autonomía, ¿no? Podemos hablar del caso de Canarias, ¿no? O de otros lugares, ¿no? O Andalucía, en un sentido, digamos, de nacionalismo popular, como que pueda representar el sindicato andaluz de trabajadores, ¿no? O el colectivo unitario de trabajadores, ¿no? Pero que es evidente que, bueno, que ese modelo autonómico, en lugar de prevenir la secesión, lo que ha hecho ha sido facilitar, facilitar el descontento. Es decir, lo que decimos en el ámbito más académico, es decir, no se ha conseguido el acomodo, el acomodo de las comunidades nacionales vasca y catalana y, en cierto modo, gallera, porque no olvidemos que el PP lo que ha hecho ha sido, digamos, conformar una especie de regionalismo galleguista que ha tratado de neutralizar el nacionalismo fundamentalmente de izquierdas que existe allí, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues lo que nos encontramos es que, claro, en ese marco se ha ido agravando la tensión por el papel que juegan también instituciones como el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene una composición que está acordada fundamentalmente por los dos grandes partidos de ámbito estatal en el Parlamento y, claro, obviamente ahí hay, bueno, en algún momento, pues sí, Eugenio Gai, ¿no?, por conveniencia de unión, a veces se cuela alguno, ¿no?, incluso en su momento estuvo Alfonso, no, Alfonso López Tena estuvo en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, que es uno de los dirigentes de Solidaridad por la Independencia, ¿no?, pero está claro que, bueno, que hay una hegemonía aplastante de un nacionalismo español dentro de ese Tribunal Constitucional. Entonces, claro, cuando surge el plan Ibarretxe, cuando surge luego la cuestión del estatut, cuando ha habido conflictos de competencias, que los ha habido muchos, pues, claro, la tendencia dominante del Tribunal Constitucional es la de hacer una lectura restrictiva, incluso, de la Constitución. Porque, claro, hay concepciones, claro, que ahí siempre hay un debate entre los que vienen del derecho constitucionario y los que venimos de la ciencia política, pero hay gente intermedia, como Javier Pérez Rollo, ¿no?, es decir, claro, ni siquiera reconocen lo nuevo que pueda venir de los estatutos de autonomía, como el estatuto de Guernica, en su disposición adicional, etcétera, que permiten, que permitirían integrar lo que se llama bloque de constitucionalidad. Entonces, ese bloque de constitucionalidad, recogiendo lo que dicen esos estatutos, que pudiera permitir, digamos, o, en cierto modo, el reconocimiento de cierto grado, digamos, de confederalismo, ¿no?, o, incluso, de la posibilidad de hacer una consulta, ¿no? Por lo tanto, lo que nos encontramos en el fondo del problema heredado desde la transición y que explica, y que, además, mayoritariamente en la Comunidad Autónoma Vasca fue rechazado, ¿no?, es que, bueno, desde entonces vivimos con un déficit de legitimidad creciente del régimen de la transición política de la Constitución del 78, fundamentalmente en lo que es esa falta de reconocimiento de la realidad plurinacional, falta de reconocimiento que también se da en la izquierda, es decir, en el Partido Socialista e incluso, en parte, en sectores de Izquierda Unida hemos visto que, bueno, sobre todo en el PSOE, pues lo que ha ido ha sido, bueno, cuando llegó Felipe González fue la prensa internacional y decía, han llegado los jóvenes nacionalistas españoles, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos visto es que, bueno, pues que como máximo hablaban de nación de naciones, pero claro, una con mayúsculas, las otras con minúsculas, nación de ciudadanos, ¿no?, el patriotismo constitucional, que algunos sonarán, ¿no?, difundido por Jürgen Habermas, ¿no?, pero claro, cuando hablaban de patriotismo constitucional no lo relacionaban con valores, digamos, como solidaridad, respeto de la diversidad, sino con la constitución del 78, ¿no?, por lo tanto, era una concepción fundamentalista, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido viendo, ¿no? Y, bueno, pues claro, pues con el plan Ibarretxe vimos ahí el choque, el choque cuando realmente, en realidad, se estaba planteando, la fórmula que proponía ese plan era Estado asociado, es decir, no estaba planteando la separación y la posibilidad de hacer una consulta. Y luego, obviamente, lo hemos visto con el estatut más claramente todavía, ¿no?, porque, bueno, pues ni siquiera aceptaban en el preámbulo que se hablaba de nación. Por lo tanto, lo que está en el fondo es la cuestión del derecho a la autodeterminación, pero el derecho a la autodeterminación planteado como que claramente tiene que incluir el derecho a la secesión, el derecho a la independencia, porque eso, desde luego, ya no pueden decir los constitucionalistas y demás que sea algo del sur, que sea algo solo de los pueblos colonizados. Es decir, tenemos el caso, hemos tenido el caso de Irlanda del Norte, hemos tenido el caso de Quebec, tenemos ahora el caso de Escocia, hemos tenido el presidente más particular de Kosovo, ¿no?, ahora en un congreso que tuvimos en Bilbao, pues un colega catalán recordaba lo que fue la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre Kosovo, que es curioso porque reconocen el derecho a la independencia de Kosovo, a pesar de que ni siquiera hubo un referéndum. Es decir, fue un acuerdo de los representantes parlamentarios de Kosovo, ¿no? Y fue un dictamen, claro, en respuesta a una petición de Serbia. Es decir, el Estado serbio quería y dice, voy a reclamar al Tribunal Internacional de la Vaya a ver si me da la razón frente a ese derecho a esa decisión. Y resulta que ese Tribunal Internacional acaba dando la razón porque constataba que allí se habían agotado las vías de acuerdo entre el Estado del que formaba parte Kosovo y el pueblo de Kosovo, que además eso se había hecho de forma pacífica, ¿no? Y que, por lo tanto, y se había hecho a través de representantes democráticos, ¿no? Por lo tanto, hoy es evidente, y vemos el caso de Escocia, que, bueno, que esto también es planteable. Es verdad que, claro, en Escocia con Inglaterra, como no tienen constitución escrita, es más fácil, ¿no? Canadá es un caso, ya sabéis que también ahí hubo un dictamen del Tribunal Supremo de Canadá que reconoció que, bueno, que evidentemente había, si una mayoría de Quebec quería decidir separarse, pues habría que reconocerlo. ¿Dónde tendría que estar el debate? En que hubiera una pregunta clara, que hubiera una mayoría suficiente y que, bueno, y que luego, en función del resultado, si decidían separarse, bueno, pues que negociaran cómo se puede abordar, pues, claro, las consecuencias. Claro, ahora, si hablamos de lo que podría pasar ahora, habría que ligarlo con la crisis sistémica y la crisis de la deuda, que sería un problema que habría que ver cómo se plantearía en el futuro, ¿no? Pero, vamos, ya digo, para no extenderme mucho, porque ya me toca acabar, ¿no? Creo que lo que nos encontramos es que esto se da, además, en un contexto de esa crisis sistémica, de crisis de legitimidad creciente del régimen del 78, de esbozos de un proceso destituyente desde abajo, desde distintos movimientos sociales, que en mi opinión todavía, todavía tiene un trecho importante que recorrer, pero que sí, desde luego, permite ofrecer una ventana de oportunidad para que este tema del derecho de autodeterminación, del derecho a la independencia se pueda plantear y exige una especial responsabilidad de la gente que vivimos fuera de Euskadi, fuera de Cataluña o fuera de Euskal Herria en general. Por aquí el colega es Navarro, ¿no? Está en Navarra, y hay que hablar más en general de Euskal Herria, exige de la gente que estamos en Madrid y en distintos lugares fuera de esas comunidades una actitud clara de beligerancia discursiva, argumentativa, frente a ese nacionalismo español dominante para reivindicar claramente el respeto al derecho a decidir de esos pueblos. Y con esto ya concluyo. Gracias. Aplausos.